Bueno, vamos a conversar, que ya tenemos a nuestra próxima invitada, que es Patricia Pérez, que es directora del Instituto de la Paz Ciudadanía, de la Oficina Internacional de la Paz, IPB, y fundadora de ICW Mujeres con B y H. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, Patricia, vos sos parte del equipo de Patricia Bullrich y vas a ir al Parla Sur. Vamos a contarle un poquito a la gente, ¿cuál es la función de quienes van a participar del Parla Sur? Mira, el Parla Sur tiene como distintas instancias regionales, una dinámica propia, y lo que hace es tratar de coordinar entre los países, de ponerse de acuerdo, de generar políticas que beneficien a todos los países que forman parte, en este caso el tema del Parla Sur. Y se trata de un liderazgo regional, ¿no? Que muchas veces cuando necesitas negociar con distintos ámbitos internacionales, es bueno poder hacerlo con los países que tenés más cercano y que tienen dinámicas propias y cuestiones relacionadas, ¿no? Entonces, digo, acá en el sur tenés el Narcosur, tenés el Centroamérica, el Parlamento Centroamericano, tenés en la región andina lo mismo. Entonces, eso te da como un volumen distinto y te permite generar políticas que beneficien a la región en la que estás y, por lo tanto, a tu país, ¿no? Cada país defiende sus necesidades en cuanto a comunes, a políticas, a derechos humanos. Patricia, ¿qué te llevó a aceptar la candidatura al Parla Sur? Vos tenés, sos parte de la sociedad civil, mucho trabajo con ONGs, y ser candidata al Parla Sur de una fuerza política como es Juntos por el Cambio, también genera que alguno diga, todo muy lindo, pero en esta no te acompaño. ¿Qué te llevó a vos a tomar esta decisión? Mirá, yo soy una persona viviendo con VIH hace 36 años, cuando todavía no existían ni siquiera los tratamientos para el tema VIH. Y en ese momento lo que me di cuenta, después de hacer toda mi experiencia, solo cuento dos minutos, pero fueron muchos años de tratar de resolver la situación, es que si vos no tomás parte en las cosas, es difícil que el resto pueda darte una solución integral como vos disfrutas. Y me pareció que había que empezar a hacer cosas. Desde ese momento hasta ahora, yo me fui transformando en ser una mujer común, que un día se encontró con un resultado positivo y que su vida le cambiaba de una manera radical, porque cuando me dieron el resultado me dijeron, te morís en dos años. Entonces, desde ese momento hasta acá, que pasaron 36 años sin un memory, pude aprender muchas cosas. Y pude darme cuenta que una de las maneras importantes es involucrarse, es contar las situaciones, hacer incidencia política. Desde ahí me transformé en una líder política y social, y pude hacer muchas cosas por mucha gente que no tenía esa posibilidad de estar sentada en los lugares discutiendo con presidentes, siempre desde la ONG, ¿no? Construyendo políticas, opinando sobre lo que iba a pasar, que en definitiva, en mi caso, iba a afectar mi salud, ¿sí? Porque me he sentado a discutir con gente que llevaba adelante líneas de laboratorios o a los países que hacían o no las compras de medicamentos, o sea, muchas cosas. Esto me permitió involucrarme y tener que aprender y tener que capacitarme en muchos temas. Pasaron los años, empecé a trabajar más en el tema de la cultura de paz, en todo lo que tenía que ver con la no violencia, y así fui llegando a todo el tema de la ciudadanía, a la democracia, o sea, que es eso. Bueno, hace ya muchos años que yo, en lo personal, estoy formando parte del equipo de Patricia Volte, pero siempre seguía haciendo mi tarea social, porque una cosa no tenía que ver con la otra, o sea, yo trabajo en toda la región de América Latina con el tema de ONG. Y me pareció algo natural, la organización sigue su curso y sigue haciendo sus tareas, y yo, en lo personal, trabajo desde la parte social, a nivel de América Latina, y también hago mi militancia político-partidaria con Burris. ¿Y por qué me merece? Porque creo que la Argentina merece que todas las personas que tienen algo que aportar, que yo creo que son todas, todas las personas que tienen algo que aportar, lo pueden poner al servicio del país porque estamos en una situación crítica, y porque me parece que Burris tiene la energía, tiene la capacidad para hacerlo, y está bueno que todos los que pensamos así podamos acompañar desde algún lugar. Si no, me parece que también es una actitud hasta muy fácil de decir, si la Argentina está mal, bueno, alguien que lo resuelva. Pero que sea alguien que lo resuelva, hay que transformarlo en cómo entre todos lo resolvemos. Cada uno desde el lugar donde puede. Digo, el ciudadano común puede ayudar como, por ejemplo, yendo a votar. No sé qué va a votar, pero sí la actitud ciudadana de ir a votar es un paso importante. Entonces me parece que desde ahí está bien llevar adelante esto. Esto es lo que me movilizó. Patricia, buenos días. Alejandro Prada te habla. ¿Qué es lo que falta hacer respecto a VIH en Argentina y en la región? Lo primero que hace falta es que la región tenga acceso universal. Después de casi 40 años, 38 años de pandemia, no tener un acceso universal en toda la región de América Latina y el Caribe. Y eso es una vergüenza que hoy, en el 2023, la gente siga necesitando medicamentos. Si no lo tienen, porque no tienen recursos, eso es inaceptable en la región. Pero en la Argentina lo que hace falta es, sí tenemos los medicamentos, sí tenemos la ley. El año pasado se sancionó la ley de VIH después de 20 y pico de años, porque tenemos la ley de VIH, pero eso está bien. Ahora, hay que activarlo con el tema de la prevención, con el tema de los cuidados, con el tema de cómo la gente se atiende, porque no es únicamente ahora el tema del VIH, sino también todo lo que está asociado del VIH. Que la gente tenga una buena calidad de vida, básicamente. Es difícil que la gente se pueda cuidar si no tiene dónde dormir, dónde comer, hay cuestiones básicas que estamos resolviendo. Entonces, digo, creo que el VIH lo que hace es demuestra las situaciones que existen. Si vos tenés una persona que tiene VIH, que tiene una buena calidad de vida, que tiene tratamientos y puede cuidarse, puede llevar una vida absolutamente normal, tranquila y sin ningún problema, con su carga viral indetectable. O sea, que el VIH está como indetectable en el organismo más que sea que le tenga. Pero si vos tenés una persona que no tiene las condiciones sociales aceptables, que no come, que vive en la calle, que no se puede hacer un tratamiento, o que si le pasa algo, que está enfermo, no se puede tratar. O sea, la persona está desprotegida. Entonces, lo que hace falta es tener una cobertura integral para las personas. No para las personas con VIH. En general, me parece que es esto. Porque la ley va a tener, los instrumentos jurídicos están, las obras sociales, las medicinas preparadas, y el Estado Nacional tiene la obligación de atender a las personas con VIH. Entonces, esto es algo que conseguimos ya hace como 15 años o 20 años. Entonces, eso está. El tema es cómo vos lo pones en práctica en dos lados. Patricia, voy a tomar algo que dijiste al final de la respuesta, donde decías que la gente tiene que comprometerse y votar es comprometerse. Estamos viendo un gran ausentismo en elecciones provinciales y uno presupone que va a haber un gran ausentismo de gente que no va a ir a votar en las elecciones, en las PASO y en las nacionales seguramente. ¿Qué debería hacer el próximo candidato de Juntos por el Cambio? Más allá que sea Patricia Bullrich o la RETA, el ganador, pero si Juntos gobierna, ¿qué debería hacer Juntos para generar confianza en esa gente que no está yendo a votar? Y te lo voy a sumar a la desconfianza que hay también de mucha gente con respecto al Parlasur. Hay mucha gente que cree que el Parlasur es un ente que es para que aquellos que no tienen nada, no sé cómo lo verán en otros países, hablo de Argentina, aquellos que no cerraron nada, bueno, dale al Parlasur que vaya allá, que tenga un carguito y se gane su sueldo y tenga algo para hacer, porque para otra cosa no nos sirve. Entonces, mucha gente también te critica o piensa que el Parlasur es algo que genera gasto. Y eso es parte del enojo que hace que a muchos no vayan a votar. ¿Cómo generar Juntos? ¿Qué tienen que hacer Juntos para que el que no fue a votar vuelva a confiar en la política en general y para que la sociedad de IH, el Parlasur, no es algo que no sirve? Sirve, tal vez los que lo están integrando hasta hoy no lo hayan sabido utilizar, veamos con los nuevos integrantes, pero sí sirve por esto, por esto y por esto. Mira, son dos preguntas profundas. A mí me parece que Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer es generar confianza en la gente. Lo que tenemos los argentinos es una pérdida de confianza y un descreimiento en todo. Entonces, me parece que tiene que profundizar lo que está haciendo. ¿Cómo hace para que la gente te crea, crea lo que estás haciendo? Yo creo que la única manera es ir demostrando lo que vas haciendo. Hoy, desde el lugar donde estás, que estás en oposición. Pero me parece que después las cosas se ven a agrandar. No tenés otra manera de mirar. O sea, ¿cómo sabes cómo la gente toma confianza si no puede, no tiene un resultado tangible? Y no lo tiene tangible porque no hace tiempo. Porque si no sos gobierno, no podés demostrarlo. Entonces, me parece que también lo que hay que hacer es mirar quiénes son las personas que se van presentando y cuál es su trayectoria. Digo, eso me parece con el tema de Juntos por el Cambio y la credibilidad de los ciudadanos. Cuando, lo que vos me decís del tema del Parla Sur, mira, hoy el Parla Sur no tiene, no tiene, los diputados del Parla Sur no tienen sueldos, por ejemplo, en la Argentina. En otros países sí tienen. Como todos, como todos, como muchos, no como todos, como muchos estamentos internacionales, está devaluado. Se construyó con una idea y con un espíritu que quienes lo integraron no lo representaron de esa manera. Entonces, me parece que estamos cuestionando el instrumento por los integrantes, ¿sí? Entonces, la actitud de los integrantes habrá que evaluarla y habrá que mirar más allá de que hay un código de cómo llevar adelante las acciones, hay un protocolo. Hay que darle una forma y una forma que lo dejan que la forma entiende. Entonces, en algunos países funciona bien, está avanzando, pero porque hay una continuidad en las políticas, hay políticas de Estado donde los parlamentarios del Parla Sur están en consonancia con las políticas a nivel nacional, cosa que no pasa en la Argentina. Entonces, es difícil hacer una valoración de esto que estamos diciendo con la foto que tenemos hoy. Porque la verdad que el Parla Sur nunca estuvo en su plenitud, porque fue un proceso donde se respetó los procesos de los países. Entonces, Argentina se tomó su tiempo, cuando estuvo Macri decidió que no quería estar haciendo esto, Brasil tuvo su tiempo y es que mejor está funcionando, Paraguay lo mismo, Uruguay. Entonces, digo, cada uno como va encontrando su tiempo y es difícil también ponerte de acuerdo entre los países. Pero a mí, yo digo, más que esto no te puedo decir porque si no es hacer futurología. O sea, yo digo lo que pienso. Lo que va a pasar va a depender de quiénes son los integrantes del Parla Sur y cuál es la política que se suba adelante y cuál es la línea política que tenga el próximo presidente con referencia a esto. Pero a mí me parece que hay algo fundamental que tiene que ver con el ciudadano común. Entonces, yo no entiendo lo que vos estás planteando y sé que no solo en la Argentina, sino en la región, las personas están descreídas. El tema de la pandemia ha marcado muy fuertemente a los ciudadanos y nosotros, con el equipo de trabajo del Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía, tenemos un análisis de este fin de época donde los ciudadanos se han cansado de la falta de transparencia, de las faltas de políticas claras que benefician a los ciudadanos. Y entonces dicen, ok, necesitamos que alguien nos represente con nuestras necesidades reales. Entonces, eso es lo que está pasando. Para que eso se concrete, cada persona, cada ciudadano tiene que hacer algo. El hacer algo por cada uno. El hacer algo para los bancos, cada uno significa anda a votar, no sé qué es lo que vas a votar. Vota lo que mejor te represente, lo que mejor te parezca, pero la acción que vos tenés de ir a votar es un síntoma importante. Ya tenemos un síntoma de decir, ok, no queremos más lo que ya teníamos, no queremos más la falta de transparencia, no queremos más que nos mientan y que nos generen esta desconfianza. Ahora, el paso siguiente para que esta actitud que vos tenés de quemar al fin de la época sea algo positivo y que a vos se pueda dar una salida hacia adelante, es que algo yo como ciudadano, voy a votar. Tengo un derecho y ese derecho necesito ratificarlo cada vez. Tengo el derecho de elegir, tengo el derecho de decir que eso me gusta y aquello otro no. Entonces, me parece que a medida que más gente con este pensamiento se vaya involucrando, empezás a darle una conformación distinta a lo que tenemos hoy que no nos gusta. Esta falta de reglas claras, esta falta de salve quien pueda, de cada uno hace lo que se le ocurre, es lo que nos ha cansado, lo que decimos, ok, no queremos esto. Porque nos afecta. Ya hablamos un poquito, bueno, del Parlasur, hablamos de todo lo que tiene que ver con VIH-SIDA, pero yo te presenté como directora del Instituto para la Paz y la Ciudadanía. Me gustaría que le cuentes a la gente cuál es tu trabajo y cómo funciona este instituto. Mira, esta es una organización, una fundación a nivel internacional, trabaja básicamente con asiento en distintos países de América Latina. Está también una sede en Argentina o en Panamá y un trabajo fuerte en Costa Rica. Y lo que hace es trabajar el tema de la cultura de paz entendiendo la cultura de paz, no únicamente como ausencia de guerras, sino también como ausencia de violencia. Y lo que hacemos es mirar qué es lo que está pasando con estas guerras cotidianas que llamamos nosotros, que tiene que ver con esto, ¿no? salir a la tarde y la gente, porque no avanzas con el auto, te pega tantos de bocinazos, pasa el otro y te da un insulto, llegas a un lugar y decís, bueno, bien, nadie te contesta. O sea, son pequeñas situaciones que empiezan a generar un malestar y una falta de armonía en la sociedad y después te vas a los extremos, ¿no? Que alguien te agarra de la palo, que, no sé, te roguen de la manera que te rogan y que te maten. O sea, digo, hay como distintos extremos en la situación de la violencia intrafamiliar, que se marcó mucho con el tema de la pandemia. Hubo como muchas cosas que se plantearon ahí. Entonces, el instituto trabaja en todas estas guerras cotidianas que hacen que uno no tenga armonía, que uno no se dé cuenta que eso que está haciendo está violentando a otra persona. Entonces, ahí trabajan, digo, no sé, situaciones que uno no tiene claro. Una familia, una mamá, un papá, alguien mayor, le grita a un chico que deje de gritar, que deje de hacer las cosas. Pero ahí estoy gritando. Entonces, lo que estoy tratando de que se genere va en contra de cómo lo hago. Si vos le decís a, no sé, cualquier, en cualquier lugar donde encontrás un chiquito, un adolescente, un nene, con una pareja, con una persona mayor, están con los celulares. O el chiquito tiene un celular también, con lo cual están desconectados, o no hace nada. Se siente indiferencia. O sea, esa indiferencia, ese no te reconozco, ese es violencia. Entonces, digo, empezar a mirar como estas cosas, que si cada uno mira su metro cuadrado, empieza a resolver cosas básicas de uno. Entonces, esto es el instituto. Identificar estas cuestiones, trabajar en hacer trabajos con las empresas, en los trabajos, para que haya como mayor armonía, para que en vez de discutir, se puedan sentar a dialogar y ver cómo resolvemos una cuestión determinada, hacer campañas que tienen que ver con la no violencia, todo lo que tenga que ver con ámbitos que te mejoren la calidad de vida con cuestiones pequeñas. No estamos hablando de grandes acciones. Ahora, por ejemplo, el instituto presentó hace dos meses, igual estamos como en el medio de todas las campañas, pues no va a pasar mucho con el proyecto, pero un proyecto de ley para que la cultura de paz sea una política de Estado. Entonces, que en cada uno de los estamentos que podamos tener de la Argentina haya una línea de trabajo de cultura de paz. Y esto lo estamos impulsando en distintos países. Estamos trabajando hoy en el Parlamento de Panamá, en el de Costa Rica. Entonces, la política de Estado se empieza a transformar, la cultura de paz se empieza a transformar en una política de Estado. Y empezamos a ver de qué manera vos podés trabajar estas líneas con los chiquitos que van al jardín de infantes, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿cómo en vez de resolver algo a las piñas la podés resolver de una manera más aceptable que es sentarte a acceder con otra persona? ¿Cómo no perdemos su diálogo? Lamentablemente, en esta era de la digital estamos perdiendo bastante el diálogo, ¿no? Entonces, todo el mundo está emplazcado en su teléfono y el diálogo pasa por ahí. Y a lo mejor tenés la persona al lado y le mandás un mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo hacer un mix de todo esto, y pensar que, bueno, que la otra persona necesita también sentir que estás ahí y que, nada, que podés hacer cosas. Esto es un poco la idea del instituto, ¿no? Nosotros trabajamos en otros temas que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con gestión de riesgo, de desastres, pero todo lo hacemos desde la mirada de la cultura de paz. Por ejemplo, en la gestión de riesgo de desastres, cuando hay una inundación, un incendio, situación de conflicto, de emergencia, te abocás a la emergencia, te abocás a resolver esto, pero en el medio vos tenés situaciones de violencia que nadie las está visualizando. Entonces, porque el foco está en otro lado, ¿no? Entonces, digo, hay como muchos temas para trabajar, que por ahí parece que en el desbarajuste que tenemos en la Argentina, estos temas son superficiales, pero la verdad que si los mirás son temas muy profundos, porque hacen la desbarajuste de tu calidad de vida. Son los temas básicos, ¿viste? Son los temas básicos y necesarios, sí, claro que sí. Patricia, muchísimas gracias por esta nota, bueno, gran trabajo porque estás en todo, así que buen fin de semana y muchas gracias. Bueno, les dejo la página de Lilapic, que es www.ilapic.com, www.ilapic.org, así que si a alguno le interesa la cultura de paz, bienvenidos. Muchas gracias por la nota. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Patricia Pérez, directora del Instituto Paz Ciudadanía y fundadora de ICW Mujeres con VIH CIDA, candidata al Parla Sur.